El robo del siglo Seguramente, todos ustedes habrán escuchado hablar de la ley de regalías petrolíferas y gasíferas y cómo se distribuyen en la provincia de Salta. Lenguajes técnicos de por medio, obviamente, nadie ha profundizado conceptualmente dicha ley para hacerla comprensible al común de los ciudadanos. Ese va a ser nuestro trabajo de hoy, hacer fácil lo que otros pretenden presentar como difícil. Porque, en definitiva, ese es el trabajo del periodismo. ¿O no? Se trata de la ley 6438, sancionada el 18 de diciembre de 1986 y promulgada el 1 de enero de 1987. Esta ley establece una distribución del dinero que ingresa en esos conceptos y se reparte de la siguiente manera. 5% en función poblacional para los municipios productores. 4% en función de la producción. 4% para municipios no productores que se hallen en departamentos productores. 1% para la creación de un fondo de desarrollo departamental. 2% para la creación de un fondo compensador para los municipios ubicados en departamentos no productores con recursos insuficientes. La misma ley establece incrementar un 1% anual hasta alcanzar el 20% para repartir entre los municipios mencionados. Como muestra implacable de cómo se viola la ley en esta provincia, el artículo 7 dictamina que los fondos provenientes de regalías deben invertirse en obras de infraestructuras. Por supuesto, a esta altura de los acontecimientos, un chiste de mal gusto. Recuerden ustedes, conciudadanos, que el petróleo y el gas son bienes no renovables y por lo tanto naturalmente agotables. Es decir, hoy lo tenemos y mañana seguramente no. Paciencia, paciencia, no sea ansioso. Ya nos dimos cuenta que usted quiere saber quién se lleva el 80% restante. Pero no se ofenda. Si todavía no lo intuyó, celebramos su inocencia. El 80% de las regalías de nuestros recursos se lo queda el gobierno central de la provincia de Salta. Esta ley fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, menos por supuesto con ese 80% que permanece inalterable e inmodificable. Ahora le contaremos de dónde se saca el petróleo y el gas. El 88,5% del petróleo se saca del departamento San Martín. El 8,5% del petróleo se saca del departamento Orán. El 3,5% se saca del departamento Rivadavia. El 99,5% del gas se saca del departamento San Martín. El 0,5% restante entre Orán y Rivadavia. Como usted verá, en nuestra bella y turística ciudad capital y sus corredores ballísticos, no encontramos nada parecido a lo mencionado. Ahora le mostraremos cómo se reparte actualmente ese 20% que nos fuera graciosamente concedido y lo tomaremos apelando a la documentación oficial que se haya en el boletín oficial número 17.137 y su respectivo anexo que actualmente otorgan un 11,25% para los municipios productores, un 6,25% para los municipios no productores y el 2,50% para municipios con recursos insuficientes. Esta es la actual distribución del 20%. Mosconi, 7,21%. Orán, 2,05%. Embarcación, 1,95%. Basivian, 1,74%. Tartagal, 1,72%. Salvador Maza, 1,43%. Colonia Santa Rosa, 1,41%. Pichanal, 1,05%. Irigoyen, 1,02%. Santa Victoria, 0,97%. Urundel, 0,89%. Aguaray, 0,48%. Rivadavia, Banda Norte, 0,32%. Rivadavia, Banda Sur, 0,25%. Seguramente no hace falta un análisis muy especializado para detectar la inequidad distributiva de la ley. Basta con observar que Tartagal, un municipio productor con más de 60.000 habitantes, recibe menos que embarcación, un municipio no productor con menos de la mitad de habitantes y que Orán, casi sin producción, se lleva también un monto superior. Pero tranquilo, no se altere, que seguramente esa inequidad está hecha a propósito, con el simple objetivo que nos peleemos por las migajas entre nosotros y nos olvidemos quién se queda con el 80% de la torta. Algo así como que nos entretengamos con el árbol y nunca seamos capaces de mirar el bosque. Usted también suponemos que quiere saber qué hizo nuestro excelentísimo señor gobernador con ese 80% que nos arrebatan. Para explicárselo, recurrimos a una publicidad del gobierno de Salta que nos cuenta que hipotecó el 80% de las regalías para pagar la deuda provincial contraída seguramente en obras y gastos que ni siquiera nos rozan con el fin de obtener una tasa más baja en el mercado y estarían comprometidas como mínimo hasta el 2012. Seguramente, a esta altura del relato, usted ya se cansó de los porcentajes. Por eso ahora le hablaremos de plata. Le vamos a contar cuánto de plata la provincia nos extirpa anualmente. Y para ello recurrimos, por supuesto, a la documentación oficial más precisamente, a la Ley Rectora de la Provincia, el Presupuesto 2005. En el rubro Recursos por Rubros, se establece que el monto que recibirán los municipios por regalías petrolíferas y gasíferas será de 26.515.860 pesos. Y si usted recuerda que esto es sólo el 20%, podemos afirmar que la provincia recibe por regalías la suma de 132.579.300 pesos, que es distribuido de la siguiente forma. Municipios, 26.515.860 pesos. Pueblos indígenas, 935.460 pesos. Gobierno de Salta, 105.127.980 pesos. Esos 105.127.980 pesos es lo que anualmente el Departamento San Martín, en forma mayoritaria, transfiere a la provincia de Salta. Y si recurrimos a la información oficial, podemos decir que entre el año 1996 a la fecha, se transfirió un monto en dólares de más de 350 millones. Y si usted quiere que nos remontemos a la sanción de la ley desde el año 1987 a la fecha, la transferencia es con poco margen de error de una suma de 500 millones de dólares. Sí, no nos diga nada, por supuesto abuela. Usted no tiene la menor idea de cuanta plata es esa. Pero para que entienda, le contamos que el inflamado presupuesto anual de Tartagal, este aproximadamente 5 millones y medio de dólares, lo que nos indicaría que la plata que se llevó la provincia del Departamento San Martín, es aproximadamente representativa de 100 años de presupuesto tartagalense. Sí, no se sorprenda, un siglo de presupuesto de nuestra ciudad. ¿O por qué cree que a este informe lo llamamos el robo del siglo? Esto es para la gente que dice, que siente, que miente y nunca está presente. Aunque no se den cuenta que el mundo da vueltas y mira que gira pero sin mirar atrás. Aunque cambien los tiempos, inviertan el tiempo, yo seguiré pensando igual. Aunque yo sé primero, voy viendo que quiero y siempre camina por la vivienda. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te avanta. Déjame ser de tus sonrisas cuando me... Déjame ser de tus orillas, ser la silla que te avanta. Déjame ser de tus orillas, ser la silla que te avanta.